Música Aquí es una familia, mira los chicos juegan, yo también juego con ellos, ¿no? Música Más, ayúdame a decir aquí, ¿Quiénes son Más? ¡Listas somos! ¿Quiénes son Más? ¡Listas somos! ¡Guaila! ¡Listas! ¡Listas somos! Si te preguntan, ¿Quiénes son Más? ¡Somos los Listas del Corazón! ¡Listas somos! Si te preguntan, ¿Quiénes son Más? ¡Somos los Listas del Corazón! ¡Listas somos! Desde Bolivia bailando, alegrés con nuestra fraternidad Desde Bolivia bailando, alegrés con nuestra fraternidad ¡Eh, eh! ¡Quién somos wünsos bienvenidos a la noche! ¡Quién somos wünsos bienvenidos a la noche! ¡Quién somos wünsos bienvenidos a la noche! ¡Hasta cuando? ¡Hasta quien volverá! ¡Brabas vosotros! ¡Tú self! ¡Púss se hepa! ¡Bravo a misas para el body! ¡Bulsa a misas! Un aplauso para él. Beso, 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 beso. Son 13 años, ¡nosa! De mucha, mucha, mucha cosa. Más, estamos felices, vamos a salir con todos nuestros fraternos que son fieles a la causa. ¿Qué hacemos para poder hacer parte de esta familia? Nosotros ensayamos los días sábados de 6 hasta 8 de la noche en la Plaza Tiradentes. Y de hoy para frente vamos a estar en el puente de Villa Guillermo, final Carlos de Campo. De 2 de la tarde para arriba, hasta las 3, 4. WhatsApp es 969-325-331. Don Rubén o Nacho, como todo el mundo me conoce. Aquí van los bailaristas, y un saludo especial para los listos de la paz. Ecuador, Quito, a nuestros amigos que siempre están. Un aplauso para ustedes. ¿Quiénes somos? ¡Listas somos! ¿Quiénes somos? ¡Listas somos! ¡Guailas! ¡Somos! ¡Listas! ¡Gan! ¡Sí, te preguntan quién es!